¿Sabías que nuestra memoria a corto plazo se ve afectada por diversas causas? Y que muchas veces ni siquiera nos acordamos que desayunamos el día de hoy o que cenamos anoche. Hola, ¿cómo estás? Nuevamente de la bienvenida a tu servidor, Dr. Pedro Santiago Zornes, y el día de hoy vamos a hablar de algo maravilloso que tiene la empresa Inmunotech. Es algo que mejora muchísimo nuestra concentración, nuestra memoria a corto y largo plazo. Esto se llama Cogniva, ¿ya lo conocías? Son tabletas masticables, es un dulce muy rico, natural, que ayuda a diversos problemas de salud que llegamos a tener a nivel cognitivo. Entre ellos problemas como la falta de memoria, la falta de concentración, la falta de fluidez también verbal. Muchas patologías relacionadas con síndrome bipolar, Alzheimer, ansiedad, síndrome bipolar, déficit de atención, muchas situaciones que se viven todos los días, podemos ayudarle muchísimo con algo que se llama Cogniva. Cogniva está diseñado precisamente para hacer la sinapsis entre las neuronas que por razones diversas se desconectan y por eso muchas veces perdemos la concentración y esa falta de atención o retención que nos aquejan todos los días. Cogniva ayuda a que esas neuronas muevan nuevamente a ser útiles, que trabajen. Todos los días formamos en promedio 1,400 nuevas neuronas. ¿Y qué pasa cuando utilizamos Cogniva? Pues que esa aceleración será mejor todavía y producimos una mejor calidad de neuronas también. Amigos, acompáñenme, me gustaría mucho decirles aquí en el Pintarrón ¿Cuáles son las otras funciones que tiene el Cogniva para nuestro cerebro? Acompáñenme. ¿Y quiénes deberían de tomar Cogniva? ¿A quién se lo podemos recomendar? Mira, desde los niños y jóvenes, para un mejor aprendizaje, una mejor concentración, una mejor memoria, estar indicado para ellos. Para aquellos jóvenes y adultos, también por su vida agitada todos los días. Eso sería recomendable, siempre darles a ellos Cogniva. Y para las personas mayores, adultos de la tercera edad, porque ahí en esta edad empiezan a haber problemas de la memoria, problemas cognitivos. ¿Cómo o por qué? Un ejemplo, hay problemas de Parkinson, por ejemplo, o demencia senil, o trastornos emocionales que hacen que el paciente ya no se concentre tanto. Hay gente adulta que se sale de su casa y ya no sabe regresar. Así que, bueno, pues para ellos son indicados el que tomen Cogniva. En realidad todos los podemos consumir, aunque no tengamos aparentemente ningún problema de salud. Ahora vamos a ver los beneficios. Acompáñenme. Beneficios. El primer beneficio, muy importante. Primero, un rendimiento, un rendimiento cognitivo. Una fluidez verbal, habilidad de aprendizaje, un mejor estado de alerta y concentración. Rapidez de impulso y enfoque. Una mejor agudeza mental. Y una mejor memoria de corto y largo plazo. Todos deberíamos de consumir Cogniva. Es una de las bondades que tiene la empresa Inmunotech. Todos. ¿Cuál sería la dosis recomendada? Tendríamos que tomarnos o masticar, mejor dicho, una tabletita diaria todos los días en la mañana. Eso es el mejor resultado. Para aquellas personitas que tenemos una vida agitada, que tenemos a veces las distracciones de trabajo y de todo, bueno, pues es lo más recomendable. Bueno, su servidor Pedro Santiago, les agradezco mucho su atención. Que tengan un excelente día.